Bueno, yo vengo de origen humilde. O sea, estudio en una escuela igual que esta. No sé, eso es. Es todo lo que quiere expresar. Sí, pues. Hay que devolverle a la sociedad lo que no es. La sociedad es de la obra. 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 Bueno, para todos los niños acá de la escuela. Que participaron. Están los colores de ellos. Está la huella de ellos. Entonces, por lo tanto, en el fondo lo que hicimos es un mural colectivo, o sea, es un mural de todo. O sea, de alguna manera, la firma está puesta por cada uno de ellos, o sea, que está en el color. Entonces, bueno, ahí está la alegría, ahí está la esperanza, y bueno, y ahí está lo que deberíamos hacer de este pueblo, digamos, de levantar la autoestima y buscarla con esperanza. O sea, en ese fondo es el mensaje, ¿ya? Ese es el trabajo que uno tiene que hacer. Ellos somos intermediarios, nomás a veces. ¡Gracias!